¿Cómo están? Les cuento que vuelven los jeans de Musano, Bahía en Yijibaja, esos jeans que te sacan un cuerpazo. Esos jeans. Así que ahora justo estoy en la sesión de fotos, voy a la sesión de fotos y les voy a... Yo, solo me corto el pelo acá. Estamos acá. ¿Maini? ¿Qué es lo que? ¿Viste lo de esa?